¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Estas son las efemérides para hoy, 30 de marzo ¡30 de marzo ya! Aquí en el PBO a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio Confe ¡Empezamos! Un día como hoy, el Congreso constituye el Departamento de Piura Básicamente, creación de Piura En el año 1861 Le mandamos un abrazo a todos los piuranos, está en de aniversario En 1861 se crea el Departamento de Piura con tres provincias Piura, Paita y Ayabaca El 14 de enero de 1865, o sea, cuatro años después Huancabamba se convierte en la cuarta provincia de Piura Así que están de aniversario, los piuranos del Congreso les dio la jurisdicción de departamento Un día como hoy, nace el pintor Vincent Van Gogh Van Gogh nace en el año 1853 Les cuento un poco de la historia Vincent Van Gogh nació un 30 de marzo de 1853 Y falleció un 29 de julio de 1890 Fue un pintor neerlandés Uno de los principales exponentes del post-impresionismo Pintó unos 900 cuadros Entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas Y realizó, apunte usted, más de 1600 dibujos Una figura central en su vida fue su hermano menor, Teo Marchante de arte en París Quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron Desde agosto de 1872 De estas, 800 cartas que se conservan del pintor Unas 650 fueron para Teo Las otras son correspondencia con amigos y familiares Van Gogh fue esencialmente autodidad Un día como hoy, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan Fue víctima de un atentado Y yo me acuerdo que lo vi por televisión Esto pasó en el año 1981 Salía Reagan saludando como lo van a ver en las imágenes Les cuento El intento de asesinato de Ronald Reagan ocurrió el 30 de marzo del año 1981 69 días después de que Reagan asumiera la presidencia de Estados Unidos A su salida de una conferencia en el Washington Hilton Hotel en Washington DC El presidente Reagan y otras tres personas fueron disparadas y heridas por John Hinckley Jr. Reagan sufrió una perforación en el pulmón Pero la pronta atención médica le permitió recuperarse rápidamente a pesar de su edad En aquel entonces Reagan tenía 70 años Reagan fue el primer presidente de Estados Unidos en servicio Que recibió un disparo y sobrevivió a un intento de asesinato Un día como hoy, efemérides musicales, nace Eric Clapton ¿Quién es Eric Clapton? No va a saber Usted es uno de los mejores guitarristas de la historia del rock Slow Hand le decían por su forma técnica de tocar la guitarra Les cuento, Eric Patrick Clapton nació en Ripley un 30 de marzo de 1945 Guitarrista, cantante, compositor de rock y blues británico Conocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica En concreto con su startocaster que siempre lo utilizaba y la llevaba para todos lados hasta ahora Es conocido por el apodo Slow Hand, mano lenta Desde su época de Jarbears, en su época también con Cream Clapton es miembro del Salón de la Fama del Rock por partida triple Como miembro de Jarbears y de Cream Además, debo añadir yo Tocó en el álbum blanco de The Beatles Y se convirtió en el primer guitarrista en ese álbum A pesar de que existía en ese momento George Harris Y hablando de The Beatles Un día como hoy se toma la fotografía del álbum Sargento Pimienta Esta fotografía se tomó un día como hoy en el año 1967 Muchos personajes ahí incluidos en esa toma fotográfica Les cuento la historia Un día como hoy, Michael Cooper saca la foto histórica de la tapa del álbum de The Beatles The Sgt. Pepper Lonnie Heart Club Band El álbum destacaba tanto por su música como por su concepto La portada diseñada por el artista Paul Peter Blake Incluyó una fotografía de los cuatro Beatles vestidos como sargento Delante de un collage de rostros célebres El vestuario de los músicos fue creado por el diseñador mexicano Manuel Cuevas Entre los rostros célebres que se encontraban Que se encuentran en la tapa porque todos lo podemos ver Están Marilyn Monroe, Marlon Brando, Edgar Allan Poe Bob Dylan, Oscar Wilde, Karl Marx Hasta Shirley Temple Se había previsto en un principio que fuese incluido en la portada El rostro del actor humorístico mexicano Germán Valdés Tintán Pero este se negó, imagínense ustedes, a última hora Enviando en su lugar una figura mexicana de barro Del árbol de la vida de MTP Ya quisiera yo haber estado en esa portada Estas fueron las efemerias para hoy 30 de marzo Dejen sus comentarios y compartan este clip Si les gustó Nos vemos Chau 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 ¡Gracias!